Hola, besos y abrazos para todas. Hoy quiero aprovechar para contarles una de las cosas que me apasiona, además de hacer videos para ustedes que me encanta y decorar cualquier cosa que se me aparezca. Quiero decirles que me fascina montar bicicleta, hacer mucho deporte y pues aprovecho ya que estoy por aquí. Quiero comentarles que el video que les tengo hoy preparado para ustedes es muy especial, así que síganme en Los Buenos si quieren saber de qué se trata. Síganme en Los Buenos y se darán cuenta de qué se trata. Sí, se trata de un decorado de uñas, pero recordando a un personaje muy especial. No diré quién es todavía, espero que lo adivinen. ¡Se me chispo, tío! Sí, es el Chavo del Ocho, uno de los mejores personajes que hizo Roberto Gómez Bolaños, quien logró robar nuestros corazones con un humor sano que hasta el día de hoy no hemos visto. ¡Suscríbete al canal! Gracias, Chavo, gracias a ti y a todos en la vecindad. A Doña Florinda, a Don Ramón, cómo olvidar esas cachetadas que le pegaba. A La Chilindrina, a Kiko, a Popis, al Señor Barrigas, a Don Girafales, a Ñoño. Y a todos, a todos, gracias por sacarnos tantas risas. Yo sé que a mis padres a mí me encantaba muchísimo. Y a los niños de ahora he visto que también ven al Chavo animado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues este video fue sin querer queriendo y pues espero que haya sido de tu agrado este decorado y el homenaje a nuestro Chavito. Yo sé que el Chavo te sacó muchas risas, así que no dudes en compartir este video y darle me gusta. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Me caigo! ¡Me caigo! Yo casi nunca hago esto Y me toca Me toca solo por acompañarla a ella Ahí